La conductora es una de las estrellas de la farándula más famosas en México y no es para menos, pues desde que era una jovencita comenzó a forjar su camino en la pantalla chica, en donde comprobó que no solo tenía belleza, sino también mucho talento. Hace 11 años Inés Gómez-Món fue la reportera elegida para acudir al Super Bowl 2008 como representante de TV Azteca, y como era de esperarse, dio mucho de qué hablar, aunque no precisamente por su buen desempeño como comentarista, sino por el espectáculo que... Dio en medio de una rueda de prensa que otorgó el emblemático jugador de fútbol americano, Tom Brady, Inés aprovechó el momento para vestirse de novia y proponerle matrimonio a la estrella del deporte, sin embargo, él la rechazó frente a toda la prensa. Aquí te dejamos el video del vergonzoso momento de Gómez-Món, usuarios de las redes sociales recordaron el momento y aseguran que la exconductora de TV Azteca solo fue a ponerse en ridículo. Aunque algunos otros calificaron el momento como gracioso y dijeron que no hizo nada malo, pues en realidad el jugador fue muy amable con ella y hasta le dijo que era preciosa. Poco se dice, pero hoy hace ocho años Inés Gómez-Món hizo un ridículo en el día de medios del Super Bowl. pic.twitter.com barra jtaxvexarx, yo soy tu maestro. arroba el batata barra baja, januari 29, 2019 Nadie imaginaría que 11 años después Inés tendría una de las familias más numerosas del mundo del espectáculo y estaría felizmente casada. Con información de YouTube y Twitter fotografía del dictamen y Boston anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.